En Nicaragua la oposición está apostando a correr en las próximas elecciones con un solo candidato. Sin embargo, el político Noel Bidaure descarta esa posibilidad y afirma que nunca han corrido en las elecciones con un solo candidato. No va a haber un candidato. Como no lo hubo en 1990, como no lo hubo en 1996, como no lo hubo en 2001, nunca en Nicaragua ha habido un candidato único. Y en todas las veces que ha habido elecciones bastante transparentes, se ha derrotado el Frente Sandinista. Nunca el sandinismo ha sido mayoría en Nicaragua. Eso hay que tenerlo claro. En la nueva era, nunca el sandinismo ha sido mayoría. No necesitaba una unidad de todo el mundo para derrotar al sandinismo. Es minoría. En 1990 fueron minorías. Hubo 10 casillas. En 1996 hubo 24 casillas y se derrotó al sandinismo. En el 2001 hubo 4 casillas y se derrotó al sandinismo. También afirma que tampoco se logrará esa unidad que buscan, ya que las posibles diputaciones a las que están apostando también se ha convertido en un obstáculo. Sí, yo creo que el factor de la diputación es el otro factor muy importante por el cual no se puede dar unidad. Aparte de la diferencia de principios y valores, ¿verdad? Entre una plataforma y la otra, el hecho de que los de la UNAB y los de la coalición y los del MRS y los socialistas quieran ocupar la mayor cantidad de posiciones de diputados, ¿verdad? Para gobernar desde la Asamblea Nacional y tomarse el poder después. Eso hace una diferencia, yo diría, una barrera casi imposible de pasar, de sobrepasar. Y me parece que no va a haber ningún entendimiento en ese sentido. Noticias 12, Darlene Tellez.